Y nosotros continuamos aquí en este gran concurso de guaylas y estamos ya con una pareja de guaylas antiguo, ellos son los comuneros de Chacapampa, vamos a ver cómo se encuentran, pero más que nada el saludo al público por favor. Bueno, agradece por estar aquí todos y ya vamos a entrar a bailar, así que deseando suerte. ¡Listo! Muchas gracias, un saludo para el público que está viendo antes de entrar a escena. Sí, ya estamos por entrar a escena, de verdad muy emocionados, somos los comuneros de Chacapampa, vamos a mostrar lo que es el Jalacalchay en la zona de Canipaco, Chacapampa. Muchísimas gracias y ojalá les guste nuestra presentación el día de hoy. Gracias chicos, mucha suerte, ellos se van corriendo al escenario el día de hoy y nosotros continuamos, nos quedamos en este gran concurso de guaylas. Chacapampa, Chacapampa, Chacapampa. Chacapampa, Chacapampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!